El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el plan de pacificación, ya redujeron en tres días redujeron en un 80% los homicidios en Tijuana. Tras el arranque de la estrategia desde el lunes, informó que se cometían 20 asesinatos diarios y hoy registraron un total de cuatro. Durante la conferencia mañanera expresó que, no es para echar las campanas pero ya se está interviniendo, en el transcurso del día el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dará los detalles de cómo operará este plan con la ayuda de elementos de la Guardia Nacional, en las 266 coordinaciones regionales para atender la seguridad. La cual iniciará en las 17 más violentas, donde se registran el 35% de los homicidios.